Sí, pero no te caigas. ¡Viva yo, pero viva a todos vosotros, joder! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Yo siempre pienso que me preguntan, tío, yo digo, joder, tío, no he estudiado. Perdón. Uno con Giza no habla, se examina. ¡Ahí, ahí, ahí! Dilo. Alan, yo sí te quiero Operación triunfo ¿Qué ha pasado? Ah, no sé, tengo un racismo ¿Han dicho operación triunfo? Si ha ponido OT y me ha sonado operación triunfo Aquí no está vivo jugando Fija, para cuando vengas Ya tiene canción, sabe María ¿No tenemos o nos queda poquito? Bien, me encanta Activision Viene hecho el icono del silencio de la boca Está ahí El de la PPSH, ¿no? Sí, está bueno Se la han currado ahí Ya tenemos para armas Uy ¿Y esos humanos? ¿Quieren morir? ¿Hay tienda en medio? Sí Pues vamos para rápido Voy Tenemos para armas y para UAV Están cerquitas Yendo, yendo, yendo Corre, corre, corre Voy, voy, que viene Voy Compro yo la UAV Tiro el dinero Cuando tiréis la caja, tiro la UA Tirando caja Entrega de armamento en camino Vale, vale A ver si se acercan No, no, no la puedo pillar, no Ahora Coño, que me quedo buqueado Cuando quieras tiran la UAV, Tyson No es necesaria Tocado ¿Ha batido? ¿Ha batido? ¿Y el otro? Está aquí dentro ¿No? ¿O no? ¿Dónde está? Fue buenísimo Como un que no se tuvo a UAV Es que no me hagan muchas veces Que no sabéis jugar a la guerra No hay que ver Objetivo de recompensa activo Manos a la obra Hay más gente enfrente Vale, pues sí, hay que irse va ¿Pillo una UAV? Tenemos FAV UAV Vale, pues necesito que pilléis el racimo Tomar, 4.000 Yo he encontrado un auto por ahí al suelo Vale Vale, nos acercamos Y tiramos el UAV Que van en coche, van en coche, van en coche Sí, pero al igual pasan de largo No voy a llegar No, sí Pasan de largo, me cago en subir Se ha bajado uno, eh Se ha bajado el que hay Le he peado el pecho con esto y no lo mata, tío ¿Ha batido? ¿Pero dónde vas, hermoso? Deja de aferratar la vida, por favor Ya está bien de jugar aquí Se ha revivido Joder Lo que yo te diga Vamos a ver ¿Quieres dejar de prolongar lo inevitable? ¡Hombre! El objetivo de la recompensa ha caído Viene Venga con la máscara Pero cosa Haga media máscara dorada Ya no sé qué es para nada Tuza Hola ¿Bomberos un equipo? Sí Bueno, o dos O dos, o dos Sargento no se pilló el revivir Ay, por mí Estábamos pegándonos de hostia Es que si me para a comprar revivir No le he llegado a dar el pepazo No te choques conmigo, pinche Eh, pues vuelvo para atrás Cojo el coche y voy en un momento Cogemos nosotros a qué altura Para aguantarme Sí Cuidado Han reseado Qué pena no tener el níper Eh Bueno Bueno, pues si hay que irse va No, se van a resear Tengo, tengo el UAV de antes, eh Tira, tira Voy bien Yo tengo otro ninja Vámonos los dos UAV entrando Vámonos aquí No, vale Es el filipollas Abacito uno Eh, sí Uno me viene por fuera Vale, estoy cubierto Atención UAV sin combustible Volvemos para... Torreta centinela aliada en línea Pongo placa y ahora voy Me asaltan Uno está arrastrado, eh Uno asaltado y está arremetado Es que sin placa parece, sin placa Ha batido Vale, buena Pues ya estaría Ya está No queda nadie Sí, ya estamos seguro Hombre, acabo de matar Saltado a ese y al primero Son tres Como no sean cuatro Pero... Vale, el UAV dice que no Pero vamos a ver gente Con paz y poté Primero muerto y rematado El que ha saltado Pero han reseado Como eran dos equipos Dos equipos Sí, también se están peleando ellos Con otros Aquí dentro hay otra muerta Que no hemos matado a otros Vale, ese tema ha sentido Malo atrás En el tren Aquí hay un vehículo Diviértete, revuelto Diviértete Por ahí va, vivo Avanzo Hay uno en el ángar atrás Sí Vamos, que tengo que ir al revivir ¿Tienes ahí la tienda? ¿Tienes ahí? Voy a la tienda Claro, hemos pasado por aquí Pa' atrás, pa' atrás Aunque lo mismo hay que irse Para el poloso O para nuestras otras casas El gas se acerca Que queráis Ah, le ha muerto la torreta Sí Pues ya dura una y menos Dura una y menos Y encima no aceptes tu trabajo Se merecía morir Oh, sí Creo que tenemos todos, ¿no? Sargento, tú tienes también ¿Eh que sí? Sí No tenemos todo Tenemos todo Bueno, yo no llevo nada De caja ni nada Vamos pa'lante Y hace el coloso Gente delante Gente delante Un poco en metros Eh, no aquí Va, me ha reventado Están ahí dentro, tío ¿Dónde? En donde he marcado En el concesionario Más tirón aéreo Tu lucha habrá terminado Te toca, soldado Revienta ¿Vuelvo? Y se ríe Lo que pasa es que están ahí No sé si voy a poder Coger las armas, ¿eh? Uno muerto y rematado En el concesionario Sí, claro ¿Dónde estamos pegándonos? Sí, pero había otros delante ¿Ves? Esos no... ¿Y dónde me sale de la... Me sale de una planta Esos nerviosos Guarro Cochino marrano Con ese nombre Buenas, chicos ¿Ha batido uno arriba? ¿Craquea otro arriba? ¿Qué pasa? Tengo la ventana, ¿eh? Te pondrás bien Pongo placa Aéreo a la casa No tengo Ah, vale No, hijo de puta Se ha cubierto, se ha cubierto No te preocupes No te ayudo Tira, joder, ¿eh? Estoy planteando No te echo Vale, vale Es que de dentro no veo, tío Mira, tío El que me está disparando a mí Vale, me he puesto un ninja A ver si eres para subir Vale No, arriba Pero yo creo que ya la resea Cuidado, ¿eh? Uno sin placas Uno ha batido ahí Y otro sin placas No, no Mierda, no me podía cubrir No, no, no Mierda, no me podía cubrir ¿Cuántos son? Uno Yo he matado y se ha matado La puta caja del suelo No me ha dejado apuntar Mirando abajo, tío El juego está mal hecho Si le hubiera matado Le tenía huevo, tío No me lo puedo creer, tío No me lo puedo creer, tío Salud Hombre, a ver Si hay que descentrarme Se me descentra Ah, sí estoy muerta Esto es lo que he podido Pero ahí no he cogido Buena cobertura Buena, buena, buena ¿Qué cojones? Tío, colega ¿Qué cojones? ¿Estás apuntando? Bueno, bueno Buenísimo A mí se me pasa A mí no me gusta perder Vale, me han tirado una termita Y no se ve A ver si hay algún radar por ahí o algo No Joder, vaya follón de armas Sí Cualquier adivina con esa mía ¿Tienes amuleto o algo? Esa, esa Ahí está A uno de los tres saliendo del gulag Estos maravillosos Alguien me ha intentado tirar una termita Pero me ha dado equipo No sé si así lo es El gilipollas este A lo mejor sí, eh Esas son mis armitas Vale, pues cada vez En tu cuerpo habrá dinero Sí, píllalo, píllalo Parece haber algo por ahí Vale, tengo para revirte Vale ¿Ahí pilla mi Kirin? ¿Alguno? No Está por ahí En todo el montón En todo el follón ese de armas, sargento Hostia, tú La tienda está aquí a tomar por culo Es de la izquierda La de la farmacia, si no Hay una tienda ahí enfrente Voy a intentar ir a la de enfrente Vale Todos los muros de este juego Sí Vamos, chavales Que vamos a ganar Esto por la tontería De que no podía mirar para abajo En la carretera Si es que ha muerto gente también Ten cuidado ahí Aquí en teoría ya no hay nadie, ¿no? No, no Aquí conmigo no lo sé Quédate por ahí Porque ahora voy a ir yo Cuervo Estoy llegando yo también para allá Si no tenemos dinero ya para nada Se han dejado secos Los cabrones Vamos, estamos en todo el medio Lo mismo nos merece ir para la estación UAV, tiran Sí, que ahora vamos en fantasma Ya Una granada de visión Ahí llegó El gas se acerca ¿Hacia dónde vamos? Ese es el 36 persona Eh, corona ahí delante Va por él A muerte Vale, vale A lo mejor va por el camión, ¿no? Vale Ha cogido el camión, efectivamente Pues ha por un equipo ha reseado ahí, ¿eh? Cuidado ¿Él dispara ellos? No, no Son ellos Desde bomberos O no sé dónde Están disparando, la verdad Sí Felices jugáis, coño Pensáis que estáis solos aquí ¿Están en bomberos? Sí, unos No sé si es más Está bugeadísimo ahí, tú ¿Qué cojones? Estaba intentando meterse por el agujero ¿Era equipo? ¿Ha hecho como el redito de equipo, no? No, me he cifado No, 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 no No lo ha dado, no lo ha dado Vale Bueno, pero si tienes colega No han hecho perrosa más, ¿eh? Ya te lo digo No, no Tomamos los tres juntos Eh Sargento Ahí tumbado ¿Ha batido? Buenísimo Baja confirmada Buenísimo Rezo Bien por mí Bueno Uy, me ha dado la gafo ¿Le vamos a lootear o qué? Para ver si tiene dineritos Cuidado, cuidado Que hay gente en los altos de estación apuntando Y la subida La subida te la pillan, ¿eh? Ah, vale ¿No hay otra? No Al de bombero, ¿eh? Al de bombero Ah, vale, vale Olvídate de ese Que no hay otra subida Y está tiro de los de estación Que estoy contando Gracias, Blurry, corazón Tampoco creí que te tenía mucho, ¿eh? Valilla, eso sí Eh, tío, niña Espérate Que eso es crema ¿Y ese tiro? ¿Quién? Yo no he oído ningún tiro Yo sí Bueno, que al igual es mi cabeza, ¿eh? Ja, ja, ja Vale, coge el sur aquí en el tejado Voy Para emoción ¿Guachas, gente? ¿Dónde? Habatía uno en el tejado de estación Allí Pero no tenemos amiga Ahí pinozando Ah Uf Vale Hostia, si hubiéramos llegado El poloso, tío Bueno, vamos a tener que ir A las casas de la derecha Vamos, vamos Un saludo, Blurry, corazón Burly Burly Me estoy inventando tu nombre Hubo un tiro Hubo un tiro Hubo un tiro No estoy loca Gracias De hecho creo que hay explosiones Por aquí Sí, sí O más Voy a mirar Bueno, una por aquí Bueno, quedan 49 personas Todavía La caja en la caja La caja en el techo La madre Lo parió Ya hay una corona ahí Voy a cerrar las puertas Estamos en la zona segura Lo raro es que no hay nadie por detrás Tío, ¿sabes? No Tira por aquí Por aquí enfrente En la casa esa de la corona Sí Voy a coger esta Para un revivir ¿Dónde? ¿Dónde? Allí en verde Vale, vale Watch out Un poquito más a la izquierda Pero sí Ha sido watch out Con ese tono Vamos No sé Ahora mismo no veo a nadie Sí Coche por la banda Ven, ven, campeón Ah, por la corona, yo creo, ¿eh? Sí, más por la corona, ¿eh? Pero que se ha dejado el coche atrás Bueno, adelante No, se mete en la casa atrás de todo No, no ha ido por la corona, ¿eh? Pero que eso está fuera, compañero Está loco, está loco No entiendo muy bien la cosa Está poseído Pues mirad el cierre, ¿eh? Pues hay que moverse Lo mismo habría que ir tomando esa mierda de edificio Ahí no era donde estaba Ah, la corona es la que se ha ido, ¿no? No lo sabemos Pero como no vayamos ya No cuenta que juegan mucho al escondito en esta casa Hola, patadona Eh, bueno Burly, no te voy a agregar, pero Si quieres agrégame tú Eso sí De la derecha Dirección donde está la corona Procediendo a la subvisión Cuidado, hay un trozo aquí Nadie me ha disparado ni no Vale, sensor no marcado dos metros cercanos Vale, veo uno En el... vale, ese no ¿Dónde está? Vale Ataque racimo Me tiro para abajo, ¿eh? Racimo, racimo, racimo Y el racimo viene de abajo nuestro, ¿eh? Guay, no sé en qué piso estará Con esta escalera no la ha subido nadie Vale, vuelvo a salir ¿Eh? ¿De derecha? Sí, es del coche No, y de izquierda Manda otro tejado de la izquierda No, a mí de... a mí de la izquierda también No, no, de izquierda donde manda a mí Eh, no debería más... ¿De qué es la de la izquierda? Eh... Más o menos, venía el tejado Dirección este Vale Levanta el culo ¡Levanta el culo! Eh... Una puta papelera, coño Quería que era el tío No, no, que le es fuerte ¿Cómo? ¿Al reseado, no? También, ¿ah, no? Ahora sí Se machacan detrás nuestra Y tenemos chino de aquí No me lo puedo creer Esto es juego, tío Hostia UOV enemigo encima Gente en coloso Cuidado Mirando para acá, ¿eh? ¿A dónde? Se cierra el edificio ese de torturas Pero, ostia Se lo han puesto para la izquierda, ¿eh? ¡Vamos! Están pegando Bueno, pues repartimos nosotros también ¡El gas se acerca! ¡Ay! ¡Ay, voy, voy, voy! ¿Qué es lo que nos disparan, eh? Bueno, bueno Han reseado la farmacia Cuidado, cuidado, cuidado Por aquí no puedo... Por aquí, por fuera Sí, está jodido esto, ¿eh? Vale El que ha reseado ya Pero lo tenía ahí detrás Yo iba más atrás Tira, tira, tira Por ejemplo, gente Gente aquí con nosotros Gente, tengo que recargar Sí, lo oigo Pincho Enemigo descendiendo Enemigo descendiendo Cuidado El que ha reseado El de la farmacia ¿Está ahí? Me muevo aquí Buah, es que el del coloso también Eso, ostia Y me la pega Del coloso Sí Tanto Este edificio está dentro Vamos por dentro Ya está El coso tiene que asaltar Hay tres tipos O sea que Si tomamos la caseta afuera Trunfamos, ¿eh? Vale La caseta, ok Hombre, ha habido tres tipos aquí dentro Sigue haciendo un tipo de aquí Sigue viendo desde aquí ¿No lo mata Tyson? Ah, no A uno mata Tyson, ¿no? A una segura Yo he matado a uno Pero había otros dos Vale, yo no sé Cubrimos aquí fuera No puedo, me han cegado No me puedo ni mover Me voy a quedar aquí Porque me he quedado súper pugueada No tengo placas, ¿tenéis? Seis, toma Vale, voy Un pavo que estaba ahí atrás de un pilón de esos De... Vale, cuidado De la casa estantea Acuérdate Allí Vale Puta madre Vale Voy a ir yo también para aquí Muerto ese, muerto ese Cuidado Buena Contacto Abatido Izquierda Muerto Abatido Abatido Muerto Muerto Queda uno Izquierda tiene que estar Yo no he visto pasar Aquí lo he visto Detrás de lo verde Ya voy Buenísima Buenísima Oh, mamá Madre mía Madre mía Que vengan Que vengan Que no se pueden ganar todas No te oigo ahora, ¿eh? Con la música Yo más Es verdad No Somos unos titanes o no Somos unos titanes o no Vamos, claro que sí No Vamos 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 Eso mismo You're too beautiful to be a fucking gamer Chica Chica Más